Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Damos comienzo al portal, aquí como todos los días, en este horario de las 12 del mediodía de Buenos Aires, Argentina, a este punto de reunión que siempre convoca a nuevas miradas. Hoy vamos a hacer poco en los cristales y los cuarzos, maestros. Vamos a charlar de este tema apasionante porque hay mucha gente que a lo mejor nos escucha, yo soy una de ellas, que solemos ir a la casa de cristales, viajamos y nos gusta traernos una piedra del lugar, nos la regalan, en fin, tenemos una interacción importante con los cristales, con los cuarzos. Ahora, dentro de este grupo de cristales están los famosos cuarzos maestros. Vamos a conocer a través de esta charla con Nina Linares cómo se los reconoce, a lo mejor estamos conviviendo con un cuarzo maestro y no lo sabemos, cómo identificarlos y cuál es la misión que ellos tienen como maestros. Nina Linares, ya la tengo acá, conectada en línea, escritora, autora de 22 libros y 5 novelas, creadora de la técnica Masaje Atlante y fundadora y directora de la Escuela de Enseñanza Privada Enseñanzas Atlantes. En España, en este momento, como siempre, su base de operaciones y ya una amiga del portal. Esa es la última parte de la presentación. ¿Cómo estás, Nina? Bienvenida. Muy contenta de estar con vosotros de nuevo, de saludarte, Mara. Feliz de estar de nuevo en tu programa. Bien, Nina, me encanta el tema que podemos charlar hoy contigo, porque como bien decía recién, ¿no? A lo mejor convivimos con cristales maestros, no lo sabemos, y vamos a ver cuál es su función. Para arrancar la charla, ¿cómo se lo reconoce a un cristal maestro? Bueno, pues se le reconoce, sobre todo, por su presencia. Es un cuarzo que tiene una presencia imponente, no solo por su tamaño, porque en ocasiones veremos que hay cuarzos que tienen una maestría y sin embargo son chiquitos, pero normalmente un cuarzo maestro te llama la atención poderosamente por su belleza, por su perfección, por su ápice, por su luz, por su transparencia o por su forma. Tiene una forma peculiar y tu corazón te dice, o tu intuición te dice, este cuarzo me pertenece, lo quiero, o se viene conmigo a mi casa. Es así, es un flechazo. Ahora, Nina, ¿un cuarzo maestro se hace maestro o solo porque, por lo que acabas de decir, que a mí me llama la atención, es maestro y es maestro para todos? Digo esto, ¿sabes por qué? Porque lo que a lo mejor a mí me gusta y a mí me llama la atención, a ti no. Bien, vamos a ir por partes. Un cuarzo, para que sea considerado maestro, tiene que tener un reclamo especial en su forma, en su presencia. No todos los cuarzos son maestros. Todos los cuarzos, sobre todo los cuarzos transparentes o la familia del cuarzo, que son los que crecen en ápice, aquí es la representación de la máxima conciencia cristalina. Cuando se dan las circunstancias adecuadas, que son la temperatura, cuando es la presión, y cuando las moléculas de la sílice empiezan a ordenarse, que por cierto se ordenan de la misma manera que está ordenado el ADN humano, empiezan a ordenarse y a crecer, se dirigen a un fin. Ese fin es el ápice. Entonces, todos los cuarzos tienen un propósito, un propósito de crecimiento. Al dirigir todas sus átomos, moléculas, hacia una finalidad, aquí hay conciencia. Por eso, los cuarzos maestros se les llama que tienen conciencia cristalina, porque aquí hay una dirección de propósito. Ahora bien, para que se considere maestro, es decir, que tiene una enseñanza para darnos, necesita cumplir, cumplimentar unos requisitos dentro de su geometría. Todos los cuarzos tienen seis lados y seis caras, salvo muy contadas excepciones. Por ejemplo, una de las maestrías de los cuarzos es que tenga siete caras, y que esa séptima cara forme un paralelogramo de geometría de manera natural, de la naturaleza. No está tallado, no ha intervenido la mano del hombre. Vienen así de la naturaleza. O bien, esa séptima cara forma lo que llamamos en geometría un rombo, como si fuera una faceta de diamante, un rombo así. Esa sería su séptima cara, y eso es el reclamo para reconocerlo y saber que esa séptima cara es una ventana que apoyada en el tercer ojo, o sobre el corazón, o dentro de lo que es nuestro campo bioenergético, nos lleva a asomarnos a otras realidades. Son de visión, son su maestría de visión, es de poder contactar con realidades paralelas, con vidas pasadas, con dimensiones diferentes. Es una ventana que nos lleva a la multirrealidad. Esa sería su maestría. Entonces, cuando veamos un cuarzo que tiene una presencia especial, contamos sus caras, y en lugar de seis tiene siete, y tienen forma de paralelogramo o de rombo, esa es la señal para saber que es un cuarzo maestro. ¿Cómo se originó esto de quién dijo que corresponde a una maestría? Bueno, pues la pionera fue en los años 60-70, fue Catrina Raphael. Esta mujer se dedicaba, cuando vivía en el Valle de Sedona, en Arizona, cuando estaba surgiendo todo el movimiento Nueva Era, y los cuarzos volvieron a resurgir para volver a nuestras manos. Pionera en la era de acuario, que siempre se dijo que los cuarzos regresarían a nuestras manos para ayudarnos en su propósito. El propósito de los cuarzos, de la familia del cuarzo, es ayudarnos a que seamos transparentes, a que conectemos y arraiguemos la conciencia crística, cristal, transparencia. Es decir, nos ayudan a ser y sacar de nosotros nuestra mejor versión, lo mejor de nosotros mismos, a conocernos. Los cuarzos nos ayudan a conocernos. Entonces, ella estuvo durante muchísimos años mirando, estudiando, estudiando las caras, las facetas de cada cuarzo. Y fue haciendo muchísimas prácticas, tomando experiencia, viajando y definiendo algunas de sus maestrías. Después la siguieron otras personas que coincidían cuando veíamos que en una cara de manera natural hay un triángulo o que en una cara de manera natural hay siete lados en una misma cara. Y al estar haciendo prácticas, porque ella también daba cursos y todo esto, todas las personas que meditaban, conectaban, canalizaban, practicaban con un cuarzo, con una faceta determinada, tenían los mismos resultados. Entonces, estadísticamente se fueron recabando datos y se definieron, por ejemplo, en mi libro de cuarzos maestros, yo defino, te brindo la información para que logres reconocerlos, adquirirlos, reconocerlos digo porque a lo mejor, como tú bien decías en la introducción, igual ya tienes cuarzos maestros en tu colección, en tus herramientas cristalinas y resulta que no lo sabes aún. Para reconocerlos, para reconocerlos tienes que fijarte en sus facetas. Y ya sabes para qué sirve, para qué clase de enseñanza tiene ese cuarzo maestro determinado. Ahora, se utiliza, digamos, cuando el cuarzo, como el que estabas mostrando recién, está fuera de su hábitat. Ese cuarzo sigue haciendo su proceso. A veces uno ve imágenes incluso adentro de los cuarzos, ¿no? Exacto, sí, sí. Eso no sé cómo se llama. ¿Sigue creciendo, digamos, sigue yendo hacia lápices o ahí queda? No, 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 no. El cuarzo, cuando ha terminado su crecimiento cristalino, ya se acabó, ya está formado. Los cuarzos, generalmente, cuando se sacan de la mina, ya se sacan con el vértice ya terminado. ¿Cómo crece un cuarzo? No se sabe. Puede tardar millones de años o un instante. No se sabe, Maga, porque nunca se ha podido colocar una cámara dentro de una cueva para poder, o de una mina, para poder firmar el crecimiento de un cuarzo. Fíjate que, por ejemplo, el gran técnico de la IBM, Marcel Gogel, ya en los años 60-70, trató de hacer crecer un cuarzo. Este era un hombre que no tenía en cuenta lo espiritual, lo esotérico, las vidas pasadas, los chakras, lo oriental, no lo tenía en cuenta, hasta que se tropezó con los cuarzos, de manera natural, de los cuarzos naturales. Los cuarzos, algunos eran maestros, otros no. Entonces, su empeño como científico fue hacer crecer cuarzos en laboratorios. Bueno, pues aún así, este hombre se dio cuenta de que no se puede imitar a la naturaleza. Y es un gran misterio que ni los científicos pueden saber, porque no se puede firmar el crecimiento de un cuarzo. Y no se puede firmar porque se forman en silencio, en oscuridad, en las entrañas de la madre tierra, la gran mayoría de minerales, pero los cuarzos sobre todo, y necesitan un absoluto, una ausencia de movimiento absoluto. Si ocurre cualquier eventualidad, como que entra luz, entra agua, hay un corrimiento de tierra, el cuarzo forma o transforma. Puede tener muchas puntas, lo que llamamos drusas, puede quebrarse, por supuesto. Mira, hay una maestría, que es el cuarzo resiliente, que también se llama Faden, tiene otros nombres, que es el que tiene en su estructura interna como un quiebre, una línea que se ve clarísimamente que ha estado a punto de quebrarse, pero siguió, siguió y formó un ápice, o a veces dos, uno arriba y otro abajo. Y eso le da la cualidad energética para ayudarnos en nuestros procesos de resiliencia. Es apasionante, el mundo del cuarzo es apasionante. Yo llevo 40 años y me queda mucho por aprender, mucho. Nina, el cuarzo que tenés en la mano ahora, que tiene tan perfectamente sus lados definidos y su base definida, eso es la base, digamos, así como está, es como se extrae directamente del lugar donde está, o tiene la mano del hombre en un lugar. No, exactamente. La base, cuando un cuarzo es tan bello, tan transparente, este se le llama yalino, y es un maestro, es un maestro programador. Esta transparencia es lo que indica que se puede programar para ayudar a estudiar, para un viaje, para una prueba, para algo puntual. Pero, para que su belleza se muestre mejor, la base está cortada, para que se pueda apoyar, tanto en la mano como sobre una repisa, para que su belleza sea más extraordinaria. Pero sus caras y sus facetas están totalmente respetadas, es totalmente natural, y como mucho, estará limpio, es decir, se le habrá pasado algún producto para poder mostrar su transparencia, porque normalmente de las minas, en algunas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, están así de bellos. Pero en otras ocasiones se les adhiere arenisca, se les adhiere suciedad, y esto se limpia, igual que los seres humanos, nos limpiamos la piel con gel, o incluso nos hacemos algún peeling para quitar las células muertas, pues a los cuarzos se les lava también. Bien. Algunas veces yo he visto extracciones directas, en directo, y salen ya así de bellos, pero jamás salen con la base cortada. La base puede estar adherida a una roca, a otro cuarzo, en cualquier peor estado, y se le corta la base para poderlo vender así de bello. ¿Recomiendas llevar un cuarzo puesto, digamos, colgado, como una especie de adorno, si quieres? O sea, ¿eres amiga de tenerlos? A ver, los colgantes de cuarzo siempre nos van a ayudar a que nuestra energía sea más dinámica, más vital. Nos van a ayudar en nuestra salud, principalmente son diurnos, tienen la cualidad de refractar la luz del sol. Se activan además en cuanto los llevamos puestos, porque hay una propiedad que comparten los cuarzos con algunos otros minerales también, pero sobre todo los cuarzos, por esa resonancia que hay en nosotros. Un cuarzo, esta es una matista, es mi matista personal, siempre va conmigo al dentista de viaje para dormir, para los días ansiosos, así. Un cuarzo está compuesto por CO2, esto es, una molécula de sílice y dos de oxígeno. Los seres humanos también tenemos tenemos cuarzo, sílice en las terminaciones del nervio óptico para poder ver en colores, en el pelo, en las uñas, en los espacios intestinales del cerebro, en todo el torrente sanguíneo y en todo el torrente linfático. ¿Qué quiere decir esto? Que por ley de afinidad, por una razón totalmente lógica, aunque tú no creas en que los cuarzos hacen bien, nos aportan vitalidad y salud, él funciona. ¿Y por qué? ¿Por qué funciona? Funciona beneficiosamente por su composición química, por su capacidad de cuando le atraviesa la luz, equilibrar nuestros centros vitales o chakras. También nos beneficia por resonancia pura, resonancia porque eleva la vibración de nuestro sistema inmunológico corrigiendo, equilibrando, armonizando. Entonces, al llevar un colgante hecho con cuarzo, su estructura interna, aunque esté facetado, tallado, que puede tener forma de estrellita, de bolita, como sea, pero su estructura es la del cuarzo y esa resonancia permite que el cuarzo emita o expanda, mejor dicho, una propiedad propia de una cualidad propia de los cuarzos, que es la piezo electricidad. Esto quiere decir que resuena en contacto con la piel como colgante por el calor, el calor corporal propio del ser humano y por la vibración del latido del corazón. Ellos tienen una longitud de vibración en hercios que se expande al llevarlo como colgante o al sostenerlo entre las manos a la hora de meditar, de relajarnos, de canalizar. Nos beneficia mucho. Por el solo hecho de tener uno como tienes tú cerca, ¿esto tiene, digamos, la misma influencia que acabas de mencionar que llevarlo puesto? O sea, tiene un campo de irradiación. No, no, es diferente. Llevado como colgante sobre el cuerpo resonará sobre la zona del chakra en el que la llevemos. Por ejemplo, un colgante sobre el corazón va a incidir sobre la vitalidad del chakra del corazón, pero en cada bombeo, en cada sístole y diástole, la frecuencia, los hercios en los que vibra el cuarzo en colgante va repartiéndose por nuestro campo bioenergético constantemente y luego hay una cualidad en la que tú puedes ver cómo te pones de espalda a una ventana que entre el sol un día soleado y cuando el sol atraviesa el cuarzo en la pared de enfrente refractan los colores del arco iris. Esta es la prueba evidente de que la luz lo atraviesa y nos beneficia siempre, nos va a beneficiar son cuestiones diferentes. Un cuarzo como colgante nos va a ayudar en nuestra vitalidad, en nuestra armonía, incluso nos protege porque nos limpia de energías de vibración lenta, propias, ajenas, de lugares, pero un cuarzo maestro, un cuarzo así de imponente es una herramienta de autoconocimiento evolutivo que nos ayuda a la hora de meditar o de canalizar. Entonces, se decía, las 27 maestrías de las que yo hablo en el libro de los cuarzos maestros o en mis cursos o en mis artículos, cuando hablo de una maestría de un cuarzo, defino sus cualidades, su manera de reconocerlo y digamos que es la especialidad. Está el tema de los minerales, de la cristaloterapia y está el tema de los cuarzos maestros, sus maestrías que se enfocan en autoconocimiento personal y nos ayudan en todas esas inquietudes que tenemos a la hora de nuestro camino, transitar nuestro camino evolutivo, espiritual, es una valiosísima herramienta. Nina, estaba pensando en las amatistas como recién mostraste, también, ¿son de la familia de los cuarzos? Sí, pero fíjate qué curioso, la familia de los cuarzos es amplia porque tiene diferentes colores, sin embargo, ¿cuáles son? ¿cuál es esa familia? Sí, la familia de los cuarzos son el cuarzo verde, el cuarzo ahumado, el cuarzo rosa, el cuarzo citrino, el cuarzo amatista y el cuarzo ahumado, son siete. Pero además, dentro de la familia del cuarzo está todo lo que llamamos ágatas, las ágatas son cuarzo también, pero de vidrio, se hace vidrio en contacto con el calor del volcán, que se llamamos ágatas. Luego, se diferencia entre, dentro de la familia del cuarzo, los que terminan en vértice, es decir, aquí hay inteligencia cristalina, evolutiva, hay una dirección de propósito de crecimiento, hay conciencia. Solamente cristalizan en vértice las amatistas, el cristal de roca o cuarzo que llamamos, cuarzo también puede ser lechoso, blanquecino, pero podemos encontrarlo en vértice, el cuarzo ahumado y el cuarzo citrino, nada más. Los demás cuarzos, como puede ser el cuarzo verde o el cuarzo rosa, siempre vienen en amalgamas, a no ser la excepción del jacinto de compostela, que son cuarcitos biterminados diminutos, pero los más poderosos a nivel de su energía y de su sabiduría son los cuarzos cristal de roca, los cuarzos amatistas, los cuarzos ahumados y los cuarzos citrinos, porque terminan en vértice. Esa es la explicación. Nina, ¿qué pasa cuando un cuarzo o una gata como dices se rompe de golpe? Pareciera como si no tuvo golpes o nada, como que estalla, ¿no? Se raja. ¿Tiene alguna explicación eso? Sí, normalmente eliminando las cuestiones mecánicas que se haya podido caer, un cuarzo, ese cuarzo, por ejemplo, ese cuarzo puede estar en las manos de los nietos de mis nietos igual que lo ves acá, igual, ¿por qué? Porque a los cuarzos no les afecta la ley del tiempo, no envejecen, a no ser que se nos rompan, se nos caigan de las manos y se hagan añicos, ellos no cambian. Es de los tres reinos que compartimos esta realidad, el reino animal, humano, el reino vegetal y el reino mineral, el reino mineral, los cuarzos, sobre todo, son los únicos seres que no necesitan alimentarse, no se reproducen y no se mueren y no enferman. ¿Por qué? Porque cuando llega al ápice el cuarzo ya tiene toda su evolución hecha. Ahora bien, cuando una gata negra llamada Onix, por ejemplo, se parte, se quiebra, sin que haya sido por una cuestión mecánica de que se haya resbalado una repisa, se nos haya caído de las manos, es porque en su estructura interna la cualidad de los minerales negros y sobre todo pues la de el Onix, que es una gata negra, es la de absorber la energía de vibración de longitud de onda lenta. Cuando se satura puede estallar, pero no estalla como una bomba, si sencillamente se quiebra, se quiebra, se rompe. ¿Y qué hay que hacer con los cristales? ¿Hay que dejarlos? ¿Enterrarlos? Bueno, hay personas que cuando se les rompe un mineral pues lo entregan al mar o le entregan a la tierra en el campo, en la montaña. Yo los dejo en las plantas porque fíjate que aunque estén rotos a las plantas les sigue beneficiando porque sí que es cierto que su estructura molecular se ha alterado, pero los trocitos rotos siguen conteniendo sus moléculas y sus átomos de mineral y a las plantas les va muy bien, las plantas no meditan, las plantas no llevan colgantitos lindos, sino que les benefician. Nina, volviendo al tema central que son los cuarzos maestros, pensaba, un cuarzo maestro es sanador también, me ha tocado ver gente que utiliza varas de cuarzo, ¿no? y que utiliza inclusive la punta del cristal como un conductor de la energía. ¿Eso es así? ¿Funciona así? Sí. Esto es así, Maga, porque los cuarzos se siguen utilizando desde que la tecnología avanzó mucho y se desarrolló lo que llamamos tecnología punta. se utilizan como transmisores estables dentro de computadora, relojes, pantallar LED, misiles, instrumental tecnológico puntero de alta tecnología. ¿Y por qué? Pues por su capacidad de transmitir la energía de una manera estable y constante. Si eso lo hacen formando parte dentro de un mecanismo, evidentemente también lo hacen formando parte de un mecanismo biológico como somos los seres humanos. Es decir, que los cuarzos maestros, algunos de ellos como el que tú has nombrado ahora que se llama biterminado o maestro para cristal o puntura, se pueden utilizar para punzar, tocar los puntos determinados definidos por la medicina oriental, digitopuntura o acupuntura. Y en lo que sería en el entramado energético del cuerpo en una zona de dolor o en una zona que ha tenido una intervención como medicina complementaria vibracional, nos ayudan a que ese entramado energético se reestructure, se rehabilite a nivel siempre energético. Por eso se llaman terapias complementarias. que complementan. Déjame hacer una parte en este instante que hablas. Cuando una persona tiene un cristal de esa naturaleza y lo aplica sobre mi cuerpo, una vara, y tiene un láser, digamos, es una vara de cuarzo, y lo aplica, cuando aplica ese cristal, ¿utiliza exclusivamente la energía del cuarzo o su propia energía como operador también interviene? Ambas cuestiones. El cuarzo dejado encima de una repisa siempre tendrá una longitud de onda totalmente, unos hercios totalmente estables, propios de su naturaleza. Sin embargo, cuando un ser humano interactúa con un cuarzo, lo que hace esto, mira, esto que me has preguntado, yo lo vi y tuve la suerte de verlo funcionar en una cámara Kirlian. Hoy en día también hay sensores que en una pantalla te lo pueden mostrar. Te pueden mostrar tanto una Kirlian como un sensor de laboratorio, te pueden mostrar cómo emite por el vértice un cuarzo natural, cómo emite por el vértice un haz de luz, como si fuera un láser, pero es discontinuo, estable, pero discontinuo. Cuando un ser humano con conciencia, con vínculo, con un, digamos, amor o inquietud por los cuarzos, lo agarra con la mano, el láser que emite el vértice es rectilíneo, es cable rectilíneo y se va amplificando. Entonces, eso forma parte de lo que llamamos medicina sutil, porque si no, yo lo explico mucho en el libro, constantemente, hago alusión a que podríamos verlo. Si tenemos desarrollada la cualidad del nervio óptico de visión oral, por ejemplo, yo estudié con un médico alopático y homeopático formado en medicina tradicional china, también, aparte de la Universidad de Medicina Europea, también tiene en cuenta los valores de la medicina oriental. Entonces, la medicina oriental nos dice que tenemos un entramado bioenergético, eléctrico y magnético formado por 72.000 filamentos. Esos filamentos donde coinciden forman pequeños vórtices que se llaman nadires y cuando coinciden todos en siete puntos a lo largo y ancho del cuerpo, en la línea central se llaman chakras. Bien, pues, cuando el láser que forma el vértice de un cuarzo encuentra un nudo energético como esto es pura luz de elevadísima vibración, esto es un condensador pránico, al darle la luz va condensando el prana y al aplicarlo va corrigiendo, 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 pero, claro, con la intervención del ser humano se juntan dos consciencias, consciencia cristalina y consciencia humana, más si esa persona es un terapeuta holístico formado en diferentes terapias es la consciencia del terapeuta lo que interactúa con el cuarzo y se pueden hacer milagros, se puede, en una sesión se puede hacer un equilibrio de chakras y del entramado energético maravillosa, pero, ¿sabes qué ocurre? ¿Por qué no funciona esto como debería de funcionar? Eso, eso te iba a preguntar porque es clave entonces el operador. Sí, claro, es clave y es clave también el receptor. Mientras el receptor, el paciente, no cambie su sistema de creencias, no ocurre nada y ¿sabes por qué? Porque más poderoso que un terapeuta y más poderoso que un cuarzo es la mente del ser humano. Entonces, si después de una sesión, el paciente que ha recibido una sesión de cristaloterapia maravillosa donde sus nadires y sus chakras y su entramado bioenergético han sido equilibrados por la intención del terapeuta de lo mejor de lo mejor para el paciente y por la actuación del láser pránico de un cuarzo ha dado un resultado excelente, ese paciente pone el piel en el suelo y dice qué bien me encuentro, veremos lo que me dura. Ahí, ya empezamos a dudar. Mientras el paciente siga pensando que esto es una tontería, que esto es cosa de chantas, de chamanes, de gente nueva era, exhibicionista, de herramientas especiales, cuando esto es medicina de la madre tierra utilizada por los chamanes, por los antiguos médicos griegos, por chamanes del Tíbet, de África, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Europa, siempre se ha utilizado el cuarzo como una herramienta maravillosa, pero fíjate que en el siglo XIV y XV todavía creían que esto era hielo cristalizado que se había solidificado, hasta que no se redescubrió la tecnología suficiente para saber que esto no tiene nada que ver con el cuarzo, con el hielo y que el hielo se derrite tarde o temprano y que esto es otra manera diferente de entender el reino mineral pues se siguió creyendo pero te estoy hablando de Plinio, de grandes autoridades griega y sin embargo los chamanes siempre supieron que esto es un aliado del reino mineral de conciencia con un poder extraordinario y que era una medicina de la madre tierra. ¿Y qué propósito crees que cumplen digamos en los lugares que se... porque en todos lados hay cuarzos? ¿No? Yo diría, me atrevería a afirmar que prácticamente todo el núcleo de la tierra es cuarzo. Sí. Bueno, es uno de los minerales que más existen es el 27... si no recuerdo mal, es el 27% de la corteza terrestre está formada por sílice y en el interior de la tierra todavía hay más proporción porque dentro de las grandes zonas inexploradas de la tierra y algunos descubrimientos que se han hecho para verificar esto que voy a decir hay grandes cuarzos terminados en vértice descomunales, brutales. Yo estoy convencida que el cuarzo así formado en el interior del planeta sirve para aportarnos estabilidad y que las placas tectónicas no tengan demasiado escorrimiento y estabilizar de alguna manera esos movimientos tectónicos de las placas tectónicas para que no haya tanto terremoto y desequilibrio. Nina, los cuarzos que no son transparentes están en... que son blanquitos que muchas veces los vemos también tienen forma de vara ¿se hacen transparentes o están en un proceso y están en un proceso de evolución o siempre quedan blancos? No, eso se llama cuarzo lechoso. Está el cuarzo cristal de roca que es como transparente transparente mayor o menor medida y luego está el cuarzo lechoso que es blanquecino es por su composición química tiene otros componentes en la zona donde creció lo mismo que si tiene cerca manganeso y hierro y otros componentes se forma el cuarzo matista que es un color determinado color violáceo que puede ser desde muy lila hasta muy púrpura depende de la cantidad en su composición química que pueda tener el reino mineral tiene la misma gama cromática del arco iris o de los chakras o de los colores que existen en el planeta tierra además con todos sus matices es impresionantemente apasionante el tema de los minerales ahora hablaste de los cuarzos que se pueden programar cuarzos maestros como también te preguntaría ¿existen cuarzos a los que se los pueda consultar cuarzos maestros? a ver la misión de un cuarzo maestro es la enseñanza la enseñanza en el sentido siempre evolutivo no se le puede consultar o dime qué número de lotería va a salir o si este chico me quiere o si mi hijo va a triunfar en el negocio eso son consultas oraculares siempre se le puede preguntar por ejemplo a un maestro como este este es un maestro que por sus facetas se le reconoce como un cuarzo maestro canalizador ¿y qué canaliza? canaliza información ¿y de dónde viene esa información? pues esa información o sabiduría le podemos preguntar a modo de pregunto siempre que estén relacionadas en nuestro camino evolutivo en nuestras inquietudes personales tal y como se le preguntaría porque es una herramienta de intermediación hay algunos que se les llama archivos por ejemplo el archivo atlante tiene dentro tiene archivos de memoria que se muestran en la pantalla mental en la pantalla del cerebro cuando estamos estamos con los ojos cerrados a través de imágenes secuencias de escenas símbolos incluso sonidos podemos llegar a ver y sentir pero ¿de dónde viene esta información? esta información viene de sus propios archivos cristalinos no son lógicos ni razonables no son al modo intelectual viene de tu yo superior del plan de tu alma o de tu registro acásico es decir de todo el bagaje evolutivo que tu alma encarnación tras encarnación ha podido ir acumulando y archivando fíjate que por ejemplo la maestría del archivo atlante yo tengo pues un arsenal de documentación coincidente de personas que ni siquiera habían oído hablar o no les había interesado lo suficiente la atlántida ni creían en la existencia de la atlántida y en terapia regresiva entraban a unos espacios que definían como una isla circular de avanzada tecnología donde el motor que lo mueve todo la tecnología es de cuarzos de cuarzos y no sabían nada ni de cuarzos ni de la atlántida ni de nada y todas esas terapias terapia regresiva yo las iba grabando o escribiendo y la documentación llegó a ser tan coincidente entre personas que no se conocían entre sí personas que no les había interesado nunca la atlántida personas que no sabían nada de cuarzos pero que sin embargo en la terapia yo les había dado entre las manos un archivo atlante o en la sala del trabajo había un archivo atlante ¿cuántos hay de esos cuarzos cuarzos que tienen archivos atlantes? ¿hay muchos? no, no hay muchos pero como es una maestría hay que reconocerlo claro, ¿cómo se lo reconoce a ese cuarzo? el archivo atlante se le reconoce porque en alguna de sus caras de sus caras de las facetas que rodean el ápice tiene un pequeño triángulo en relieve que ninguna mano humana ha podido dejar en relieve un triángulo diminuto para rebajar toda la superficie de alrededor ese es su reclamo normalmente se tiene que poner a contraluz cada cara ya sea luz natural o luz artificial hasta ver en relieve ese archivo yo cuando encuentro les marco alrededor con un rotulador de estos indelebles para que la persona que pregunta por un archivo atlante que lo vea está en el centro del circulito ese sería su reclamo su forma de saber que es un cuarzo maestro archivo atlante y lleva memorias una cosa que coinciden en los pacientes de terapia regresiva que han llegado o han abierto el registro acásico o la memoria celular de Atlántida es la definición de que allí las baterías la tecnología el combustible por llamarlo de alguna manera eran precisamente los cuarzos no había nada escrito no había libros porque todo se archivaba se archivaba en láminas de cuarzo el cuarzo era lo más importante para el aprendizaje la sabiduría y que antes de la caída de la destrucción total de la Atlántida se guardaron se depositaron en lugares determinados principalmente Brasil y Uruguay donde volverían a nuestras manos cuando nuestro nivel de conciencia hubiera evolucionado lo suficiente es decir la era de acuario es decir ahora pero sí que es verdad lo que tú decías antes que cuarzos existen en todo el planeta tierra ahora la mayor parte de los bellísimos grandes y muy muy importantes están en Minas Gerais por ejemplo en Brasil pero sí están repartidos en todo lo largo y ancho del planeta Nina y las famosas cuevas de los cristales la cueva de Naica que está en México que siempre se habla de incluso los accesos son con tiempos limitados y todo ¿qué explicación la encuentras o digamos viendo en perspectiva te inspira ese lugar tan tan especial en el planeta? Bueno te contaré que no son cuarzos es otras mineras diferentes son selenitas son también llamadas piedras luna son cristales cristalizaciones de yeso se le llaman selenitas son estructuras monumentales maravillosas pero no son cuadros son selenitas explicación la belleza la belleza la armonía la estabilidad pero no tienen la potencia de los cuarzos entonces no, no tienen nada que ver el sistema de cristalización es totalmente diferente los minerales de estructura en 7 el 7 se repite mucho en esta realidad estructuran se estructura molecularmente formando figuras geométricas diferentes pero igual que el reino vegetal o igual que el reino humano siempre es así toda estructura parte de las figuras geométricas por eso hay un aforismo que dice Dios es geometría es decir la creación sigue un patrón de crecimiento repetitivo perfecto donde reproduce todas las figuras geométricas según su intención la intención de la conciencia bien Nina vamos a suponer que ahora todos vamos a ir a ver nuestros cristales en casa seguramente a la búsqueda de sea o no digamos sea o no maestro o no lo encontremos no lo sé qué interacción nos recomiendas hacer insistiendo como los primeros pasos con este cristal que a lo mejor hace tiempo está con nosotros sin embargo a lo mejor no hemos sabido interactuar con el cristal sí pues yo lo que recomiendo es que se limpie bajo el agua del grifo unos segundos porque el agua del grifo de la canilla tiene electrolitos entonces le va a hacer un arrastre una actualización de limpieza el segundo paso se tiene que poner entre las manos y acercarlo al corazón y sentir con los ojos cerrados sentir su latido porque es un ser consciente vivo que vibra en una longitud de onda determinada por ejemplo la matista por ser una matista esto vibra en 783 trillones de velocidad media por segundo pero claro en un oscilador y en un medidor totalmente diferente a lo que podemos conceptualizar de laboratorio evidentemente pero tu cuarzo no es cualquiera que vayas a la repisa y agarres el primero que no es el que llama tu atención el que dice este cuarzo me lo regaló una persona especial o este cuarzo me lo compré en un momento especial para mí yo recuerdo que durante todo mi embarazo anduve con una matista así alargadita de un color lida muy bonito todo mi embarazo cada noche ponía mi cuarzo era un cuarzo maestro equilibrador de color amatista porque era una matista lo ponía en la panza y cuando ya estaba de 7, 8 y 9 meses antes de pares mi bebé dentro de la barriga hacía así así tocaba y yo lo notaba acostada notaba como él tocaba con la palmita de la mano con la rodillita con el piececito y esa matista me la bajé al paritorio me daba mucha seguridad tenerla en la mano curiosamente la matista es la más femenina hoy en día se utiliza mucho en procesos de empoderamiento femenino su energía al ser violeta se corresponde por cama cromática se corresponde con la liberación transmutación alegría y es la más femenina del reino mineral aunque los cristales no son ni femeninos ni masculinos pero resuena con las cualidades femeninas de la energía y cuando tú vas a tu repisa y dices voy a agarrar entre las manos esta matista o este cuarzo porque lo compré en un momento puntual o sencillamente este es el que me está diciendo agárrame con tus manos entonces lo tienes lo tomas entre tus manos lo acercas a tu corazón te relajas te sientas cómodamente o te tumbas lo malo en el tumbarse es que te puedes quedar durmiendo pero te sientas con la espalda recta pones música de relajación una música de meditación una música que te guste cierras los ojos y siente que te hace sentir ese cuarzo como resuena en ti respira respira luz porque el cuarzo al ser un condensador pránico porque es un acumulador de energía del prana del sol de la energía aunque lo tengas en una habitación no importa los electrones solares el prana atraviesa todo entonces el cuarzo es un condensador por eso ¿qué te hace sentir? ¿cómo te sientes? respira porque es pura pureza es pura belleza en él está contenida la luz y la luz contiene todos los colores y si tienes un cuarzo de esta naturaleza como este que estás mostrando u otro cualquiera que sea tu favorito ¿es prudente que otra persona lo tome en sus manos? no a no ser que tú lo sientas así por ejemplo mi hijo puede tocar mis cuarzos si tienes pareja tu pareja y así lo sientes puede tocar tus cuarzos una querida amiga también puede tocar tus cuarzos si tú quieres pero el cuarzo es muy sensible tiene una longitud de onda sensible y estable está acostumbrado en sintonizado por decirlo más propiamente dicho está en sintonía con tu vibración cada ser humano tiene una vibración diferente única entonces tus cuarzos maestros son tus cuarzos maestros están sintonizados con tu frecuencia conmigo claro si los toca otra persona por ejemplo la chica que me ayuda a limpiar en casa ella ya lo sabe nunca toca mis cuarzos jamás sabe que esa repisa solo la limpio yo ¿por qué? porque ella medita también entiende de energías y sabe que no se deben de tocar nunca para nada no pasa nada yo siempre digo antes de hacerle un agravio a una persona permite que le toque el cuarzo no le vas a dar un manotazo hacerle una mala palabra porque el ser humano es más sensible que un cuarzo por lo tanto no le hagas una afrenta a un ser humano vas luego lo lavas y punto lo lavas con agua y sal con agua de mar con agua y salvia si tienes algún prejuicio con la sal pues con agua y salvia pero siempre lo vuelves a sintonizar acercándolo al latido de tu corazón no hay ningún problema ¿qué es lo que no hay que hacer con un cuarzo? nunca jamás tratarlo con falta de respeto porque es un ser con conciencia menospreciarlo esto se puede ver con una cámara Kirlian tú puedes decirle palabras feas horribles malsonantes a un cuarzo y su campo áurico se encoge igual que una planta es un ser vivo una planta le dices te voy a cortar de raíz y empieza a temblar además y su campo energético se contrae y enferma puede llegar a enfermar pues el cuarzo no no va a llegar a enfermar pero sí que contrae su luz porque su energía es estable pero es un ser que sintoniza con tu intención por supuesto y si tu intención es ofensiva dañina el cuarzo encoge su campo áurico un poco Nina en el caso de enfermedades una persona que pueda estar pasando cualquier tipo de enfermedad más o menos grave dolencia ¿cómo se recomienda utilizar un cristal de cuarzo en este caso? supongo que nos estamos haciendo foco en el transparente o ir a la búsqueda de conseguir uno ¿en qué lugar del cuerpo se ubica? ¿en el lugar donde está el problema? ¿en algún punto central del cuerpo que empiece a ser el equilibrio que necesita el cuerpo? ¿cómo recomiendas usarlo? yo siempre recomiendo que sea entre las manos entre las manos y en el latido del corazón ¿por qué? porque en el latido del corazón se va a repartir su resonancia de manera muy equilibrada sin embargo si se pusiera sobre la dolencia podría resultar excesivo por lo que te comentaba antes es un condensador práctico y va a intentar reparar el entramado energético y eso podría ser contraproducente incluso o exagerado mientras que sobre el latido del corazón ya es la resonancia del corazón quien bombea hacia el sistema sanguíneo circulatorio hacia el inmunológico defensivo hacia el digestivo de asimilación etcétera etcétera hacia el respiratorio de oxigenación de una manera muy estable controlada equilibrada según la necesidad para poder comprender porque recordemos que los cuarzos su maestría es la de llevarnos a una mejor versión de nosotros mismos su finalidad no es la sanación es la comprensión de la ausencia de sanación la raíz del problema lo que ha causado una ausencia de salud a eso que normalmente son bloqueos carencias energéticas o costumbres dañinas de alimentación relaciones negativas emociones desequilibradas que no se han vuelto a equilibrar etcétera etcétera qué importante esto último que acabas de decir y estaba pensando también con respecto a estos cuarzos de alguna manera conviven con nosotros y nosotros tenemos que darle lugar a ellos si no ellos por más que estén en nuestra vida no intervienen hasta que nosotros hacemos ese contacto no porque fíjate que como ellos tienen una longitud de onda estable a nivel ornamental están haciendo armonía están haciendo equilibrio pero donde hay conciencia se multiplica exponencialmente el resultado si solo lo tenemos como adorno pues lograremos o nos pasará desapercibida la armonía que hay en ese lugar pero sin embargo quizá tú misma o una amiga o un amigo o un familiar si tú tienes varios cuartos repartidos en tu sala de estar donde recibes a tus visitas puede decirte que has cambiado aquí lo noto esta sala esta salita la noto como más entrabañable que bien se está aquí que agradable estar aquí y eso es debido a el efecto armonizador de un condensador pránico como es un cuarzo y quien dirige a los a los cristales que conciencia digamos hay algún maestro detrás algún reino como las hadas digamos quienes son los que organizan digamos estos minerales bueno pues son las la conciencia de sabiduría de la misma madre tierra son las joyas de la madre tierra son sus seres amados son sus seres amados son si te das cuenta aquí está aprendiendo todo el mundo es decir los animales tienen que aprender las leyes de la supervivencia la reproducción los humanos no te digo todo lo que tenemos que aprender las plantas tienen que aprender también reproducirse etcétera etcétera los cuarzos no no están en el aprendizaje por eso no les afecta la ley del tiempo los cuarzos ya son estabilidad y sabiduría y llegan a nuestra vida para que volvamos a conectar con la luz que somos y lleguemos a entender nuestra parte de semilla cósmica de consciencia cristalina y vivir desde la transparencia con uno mismo y con los demás qué curioso lo mejor de la madre tierra rige el espíritu de Gaia son sus seres amados porque son estables y no hay ellos no tienen nada que aprender no tienen problemas de relaciones ni de alimentación ni de reproducción ni de hipotecas ni nada ellos son estables desde que terminan su crecimiento ya son estables qué curioso esto porque justamente me atrevería a decir que uno de los elementos más densos de la naturaleza maneja tanta sutilidad sí sí por eso aparte de su fascinación ante las culturas étnicas las culturas aborígenes porque es como luz cristalizada puede llegar a ser transparente y sin embargo pesa tiene peso es magia pura porque está cristalizado pero es transparente es mágico y se utiliza desde siempre precisamente por eso por su cualidad de transparencia de resonancia por terminar en punta es algo muy especial si un cristal así cerrando no está preparado para ser diría yo intermediario yo no puedo canalizar con ese cristal tendría que encontrar el cristal que me permitiría a mí recibir información sería así Nina bueno si tú tienes esa intención tendrías que encontrar un cuarzo canalizador y sintonizarte con él para sintonizarte con él está el ritual de la limpieza en primer lugar y luego el de resonancia que es ponerlo sobre el latido de tu corazón y él es una herramienta neutral es decir que no te va a decir que no te va a decir aquí estoy en el lenguaje cristalino es decir es una llave que hagas tú con esa llave ya es problema tuyo ya es decisión tuya pero tienes que encontrar la faceta del canalizador si no pues todos los cuarzos son bellos y todos los cuarzos son luz y todos los cuarzos nos ayudan a mejorar pero no es lo mismo un profesor de parvulario que un catedrático los cuarzos maestros son los catedráticos tú no vas a un catedrático a pedirle que te enseñe a leer vas a un maestro de parvulario ni a un maestro de parvulario le pides que te ayude en una tesina de matemáticas porque para eso está el catedrático o el doctor en matemáticas esa es la diferencia un cuarzo es un ser maravilloso cristalino pero no es un cuarzo maestro el cuarzo maestro es el que es la cátedra del reino mineral porque porque tiene contiene unos reclamos para ser reconocido por su la geometría por su geometría por su forma que se puede ver a nivel de su superficie y sus formas y cuando se rompe un cuarzo maestro es que ya terminó su tarea entonces no 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 se suelen romper quiero decir como puede hemos dicho antes como se satura y está ya no el cuarzo a menos que se te caiga de las manos va a estar ahí para siempre perfecto puede ser que tú sientas el cuarzo maestro tiene tanta enseñanza que te puede durar toda la vida toda toda pero también puede ser que tú sientas que tú solo eres su guardiana y que está en tu vida para que llegue a las manos de la persona a la que tiene que llegar entonces tú sentirás tu intuición te lo dirá que lo vas a regalar lo que no ocurre jamás es que una visita aunque sea tu hermana de visita en tu casa te diga ese cuarzo es mío no si fuera tuyo estaría en tu vida está en mi casa el mío ok perfecto no se puede imponer a alguien como a mí en una ocasión una alumna me dijo ese cuarzo es mío y si no me lo das te generarás un karma yo reaccioné bueno al punto reacciones le dije mira en primer lugar si fuera tuyo estaría en tu vida no la mía en segundo lugar mi único karma es que yo soy libre y este cuarzo se queda aquí pero aún así como fue motivo de conflicto te digo magan confianza que no nos oye nadie ese cuarzo está enterrado en el rubri torco para que se limpie y para que lo encuentre para que lo encuentre una persona neutra que no tenga nada que ver porque ese cuarzo ya se imperegnó de codicia y de mala intención claro claro porque aunque yo supe defenderme al punto también se me quedó la duda la duda de decir ¿y por qué me has elegido a mí? si esta persona lo tenía tan claro ¿por qué me has elegido a mí? entonces cuando esto ocurre el cuarzo no se debe ni de romper ni de que no somos solodes aquí ni nada pero si tú sientes que lo tienes que entregar o regalar o llevarlo en lugar de poder yo sentí que tenía que entregarlo y está enterrado en el auditorio que está allí litiándose ninalinares.com la página web con doble L en el medio Linares se escribe con dos L's ninalinares.com ahí van a ver todos los libros que tiene idea que son un montón que dicho sea de paso tienes el libro del cuarzo maestro ¿no? es decir tus libros están online ay a ver va a salir otro que me publica la editorial Obelisco que se llama las maestrías cuánticas cuartos maestros cuánticos que son ya más las maestrías Atlante ya es para la época en la que estamos complementarlos con los cuartos maestros los cuartos maestros son maravillosos pero la estructura o la manera en la que ahora todo es cuántico la física la matemática la medicina ya vamos a hablar entonces es un trabajante holístico y este pues son siete además nada más ya vamos a hablar siete porque Magallón nunca termino de investigar con los cuarzos para mí los cuartos son los maestros o las entidades lumínicas arraigadas en la tierra y estoy tan feliz sí Nina gracias siempre sos una fuente de sabiduría gracias por compartirnos todos esto ha sido muy de mucha inspiración así que vamos a seguir seguramente por otra ruta que nos estás invitando un poco ahora a partir de esta charla ninalinares.com como ya les dije ahí la buscan exquisita página y con todo lo que Nina ofrece a través de ella Nina gracias gracias a ustedes gracias Maga hasta pronto hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.